Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, inauguró por cuarto año consecutivo el evento F1 Fan Zone en el Campo Marte, que ofrecerá exposiciones de piezas relacionadas a la Fórmula 1, área para niños, música en vivo y un espacio de comida. El espacio fue instalado para los aficionados de la Fórmula 1, que dará cabida entre 45.000 y 50.000 personas. Además, servirá como preámbulo para el Gran Premio de México el próximo domingo. El evento de Fórmula 1 Fan Zone exhibirá fotografías inéditas relacionadas al deporte automovilístico, así como algunos cascos y guantes de Ayrton Senna, expiloto brasileño. También se venderán un par de pinturas y todo lo recaudado será donado para la reconstrucción de las ciudades afectadas después del 19 de septiembre. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, agradeció a las escuderías que participarán en el Gran Premio de México y a la gente que ha venido para disfrutar de este evento. Notimex.